2, 1... Ya se inauguró el Calimax Plus en Península Tijuana y es ya la sucursal número 105 la 8 como Calimax Plus y quiero hacer un recorrido con todos ustedes a través de esa transmisión precisamente en este día de inauguración evidentemente tienen todos los productos que conllevan un supermercado pero que significa el plus como el mismo término lo indica pues son artículos adicionales que no vas a encontrar en otras sucursales más que en los Calimax Plus carne Wagyu que esta es muy solicitada y seguramente para todos los que son fan del asador de preparar estos ricos cortes pues aquí los van a poder encontrar el servicio de panadería y otra área que les quiero mostrar y que en lo personal me gusta mucho es esta que es la de las pizzas o los baguettes y en donde preparan estos alimentos a base de un horno especial que tienen aquí dentro de la sucursal del Calimax Plus y además al lado está todo lo que tiene que ver con los licores encuentras una gran variedad tienen también el área de las cervezas artesanales tiene evidentemente las cajas tradicionales pero también cuenta con el sistema de Cali Scan en donde tú puedes escanear tus productos y básicamente atenderte por propia cuenta también tienen para pagar recibos recibir en este caso cualquier tipo de paquete en el Servicentro en donde está ubicada exactamente en Península Tijuana llegamos hasta este punto en Península Fashion Mall está al lado de Crocs veo también allá la tienda de Lego Starbucks, Gandhi, Innova Sport, Sephora más o menos esa es el área para que tú la puedas identificar muy bien y aquí está en este caso el nuevo Calimax Plus es la octava bajo estas características la sucursal número 105 son 104 empleos los que se generan con esta sucursal ¿qué piensan ustedes? ¿son como yo? Tim Calimax estoy al pendiente de todos sus comentarios y opiniones y agradezco también a quienes comparten este tipo de transmisiones informativas en todas sus redes sociales yo soy José Ibarra siempre en la noticia gracias gracias